Buenas noches, buenas noches con todos. Mi plato de hoy es caigua rellena con sangrecita. Ingredientes que son la caigua, la cebolla, la papa, la zanahoria, las albergitas, aceituna, el pimiento, el huevo y el ingrediente esencial que es la sangrecita. Bueno, vamos a empezar a zancochar la sangre, luego le vamos a picar a cuadraditos y de ahí vamos a hacer un aderezo con cebolla, como se llama, con cebollita y de ahí le vamos a echar como se llama el huevo, la aceituna y le vamos a revolver todito. De ahí le vamos a echar el ingrediente esencial que es, es el pimentón, el pimentón para que le pueda cambiar de sabor, para que no lo sientan los niños la sangrecita. Y vamos a acompañarlas con la riquisísima papita y el huevito zancochado. Bueno, este es el plato ya terminado, listo, que lo vamos a partir para ver como ha quedado. Es un plato muy rico en hierro, que todos los niños van a quedarlo a comer. Vamos a probarlo y es muy agradable, gracias.